bienvenidos al mundo de los parchaditos bueno como siempre dije que diablos voy a grabar y menos mal que salió esta información así que vamos a revisar una vez puesto que son las 2 y 40 de la noche empezamos una vez bueno ya salieron estos desgraciados los monstruos nuevos y hago así por supuesto porque no vaya a ser que un infeliz por ahí me diga porque no vas a analizar a los nuevos monstruos que están sacando no baboso no seas imbécil te he dicho muchas veces que contras cuando hace colaboraciones primero saca la versión de la colaboración y después saca su propia versión que son exactamente igual en lo único en lo que se diferencian es obviamente en la apariencia en las animaciones y en la descripción de los skills puesto que al fin y al cabo son lo mismo a ver dice se han añadido los monstruos originales de la colaboración con los jjk especialista de la orden de exorcistas porque simplemente no pones mejor exorcista y ya ah bueno ya entendí es porque cada uno es como que es un tipo no uno es el especialista otro es el luchador otro es el invocador y otro es el cazador ahí encima falta el juez cada vez con todas hace más largos y grandes como te gustan en los nombres de sus monstruos especialista bueno se puede acortar así pero luchador no puesto que está el luchador neostón el invocador bueno eso podría ser aunque es una palabra muy genérica por supuesto porque este juego trata de invocar el cazador bueno están los bounty hunter y el juez bueno está de acá quizás ahora la pregunta es cómo se llamarán se llamarán quizás esta vecilla juancito pedrito pepito floripondio y sandalio ya te estás demorando contuas en colocar nombres muy pero muy latinos bueno una vez más ni siquiera hace falta revisar puesto que son lo mismo pero más o menos te hace pensar como si fuese una versión un poquito más grande de los phantom tiff algo así me hace pensar estos de aquí son los yuji que prácticamente son creo que igual solo que con capa nada más y con esta cosa de fuego en sus manos acá tiene como una especie de destello estos son los megumis los cuales también tienen un destello parece que también todos tienen capa creo que tienen lentes verdad me parece que sí y creo que cada uno espérate son lentes o no creo que no porque pensé que había un lentes de cada color no sabes que estoy loco estas de acá son las novara pero entonces por qué diablos las llamas cazador si no serían cazadoras en fin quizás sean compañeres pero no estoy acá fijándome si tienen una falda o es un pantalón como algo abultado no creo que sí acá se nota que es una faldita bueno una faldota en todo caso hay este tipo es el su cuna creo que hace rato vi por abajo que se llama hayato se han relacionado a mejoras con las runas artefactos con esta cosa que pues se ha sido agregado recientemente en el parche pasado si no me equivoco para que coloques ahora dice dos opciones y no solamente una bueno para qué te voy a mentir estas cosas de acá nunca usé o sea me refiero a estos numeritos sabes que yo cuando revisé esto dije a maldita sea por fin pero créeme que cuando tenía ya el amiguito bien duro cuando empecé a leer un poco más pase de estar así a estar así yo dije ya por fin van a colocar el sete o sea la configuración de los skills para que puedas colocar que esquilva antes que otro esquil y no la verdad me quedé con cara de payaso puesto que dice lo siguiente no se ha añadido el menú información de habilidades para permitir a los jugadores ver la información de las habilidades y el tiempo de reutilización de los monstruos de la batalla la pregunta es para qué diablos quiero ver la información como si yo cuando estoy farmeando estoy acá revisando cuántos turnos de cooldown me faltan eso supuestamente uno lo debe saber de memoria por ejemplo acá estando en esta cosa de gigante sabes muy bien que cada oleada te resetea un turno de cooldown si estás usando por ejemplo el equipo contestar link el homúnculo de viento esa gente en particular en mi caso yo siempre pongo al homúnculo de viento antes que el impuesto que ese tipo con el tercer skill tiene cuatro turnos de cooldown y link tiene solamente tres en particular yo pongo al homúnculo de viento antes que el impuesto que su tercer skill tiene cuatro turnos de cooldown y link tiene tres entonces se resetea mucho más rápido pero digo yo porque no pusieron para que ella finalmente coloquemos el orden en el cual los monstruos empezarían en cada ronda verdad parece que con todas está muy pero muy fumado así que la verdad ni siquiera me voy a molestar en leer lo demás bueno pues ojalá que de acá no sé cuántos parches más agreguen una opción más que diga finalmente configuración de skills bueno acá tenemos una mejora supuestamente de laberinto aunque la verdad yo ese contenido no lo hago es el único digamos de tipo pv que me parece asqueroso al igual que esa gotita que sale cada semana el cual tiene que ver con gremio supuestamente acá también están mejorando puesto que los premios de esos cofres son muy asquerosos dice aquí que las runas cinco estrellas ya no aparecerán entre las recompensas en su lugar se ha aumentado la probabilidad de obtener unas de seis estrellas de grado giro a legendaria por fin está sacando las azules al menos algo es algo así como piedras de molino y gemas de dichos grados bueno si ha incrementado la probabilidad de obtener pergaminos y la cantidad de fragmentos de pergaminos grabados obtenidos ok muy bien se ha ajustado a la velocidad de obtención de botines en la subligación bueno esto es para que sea más rápido mucho mejor por supuesto se ha añadido una interfaz adicional que muestra una explicación específica para ciertas habilidades especiales de los monstruos solamente son tres gárgola un bramante y guerrero dracán ha de hecho esto me hace recordar a otros juegos no donde pues digamos un skill tiene una información y algo que quizás tú no entendías que es por ejemplo un efecto tú podrías darle digamos en una especie de link que tenía en ese skill y se abría otra ventana más o menos como éste entonces es supuestamente para que sea un poco más entendible cosa que para mi gusto no hace falta pero está bien se han realizado mejoras y cambios relacionados con el gremio a verde esto de acá no me importa otras mejoras y cambios sabes que lo voy a leer para ver si es que hay algo interesante porque a veces digo es mucho texto la verdad acabo de leer todo y digo se han añadido fragmentos de invocación para hayato debe ser hayato no creo que sea haya todo verdad puesto que si no no tendría h en japón la h significa bueno suena como una j juez de la orden de exorcista de oscuridad en la tienda bueno este tipo de acá no este es el su cuna que para mi gusto no valdría la pena comprarlo así es que me vas a preguntar qué monstruos es que debo comprar con monedas antiguas esta cosa es con respecto a la temporada de si van a dar como recompensa a la skin de los azuras bueno pues en particular el único bueno de esa familia es el oscuridad y quizás seguido con el de luz los otros tres elementales son una basura estas son las auras de presentación estas son las tablas para ver si es que calificas o no bueno tu gremio califica o no a las recompensas este es para comprar con puntos de gremio lo que es la skin del perrito este anubis y los errores creo que nadie se da cuenta así que al carajo y es así como el federico se emocionó un poquito nada más bueno coméntame si pensaste que iba a ser lo mismo que yo estaba pensando en cuestión de que ya se podría configurar el orden de los skills para que no puedan derpear más en kairos específicamente en gigantes y en dragones porque china siempre es un imbécil pero bueno hemos esperado 10 años a que lo hagan a ver esperaremos quizás un par de meses más para que finalmente coloquen esa opción sino al carajo bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a contuas que seguramente se cree un troll y si no pues váyanse al carajo yo me voy